Y en radio voy a enseñar como limpio mi moto Mira, papel, unos trapos, mi agüita para beber, otro trapito, va lo más negro Ahí puede quitar grasas, pero no es quita grasa, es agua con Fairey Una choradita de Fairey y se queda brillantito Y la botella de agua Y hoy aquí tenemos la preciosa, la nena pequeñita Vamos a ello Start by doing what's necessary Then do what's possible And suddenly you are doing the impossible Dark and Deep Y la botella de Fairey y se queda brillantito ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!